Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Les recordamos a todos ustedes que para quienes se encuentran localizados en la franja, localizada entre Vero Beach y la ciudad de Orlando, pueden disfrutar de nuestra señal a través de la transmisión libre, abierta en el Dígalo 30.2. Ubíquese en el lugar más plácido de su hogar y disfrute de nuestra programación. Se puede mantener completamente informado, sobre todo de lo que ocurre en nuestra querida patria de Venezuela, pero también donde se encuentre un venezolano. Allí está presente EBTV. Con nosotros en los estudios nos acompaña Sergio Díaz. Él es jefe del Departamento de Policía de la ciudad de Sweetwater. Nuevamente con nosotros acá. Muchísimas gracias, Chico. Muchas gracias. Gracias por estar. Tenemosme otra vez aquí. Estamos mucho más seguros en los estudios con la presencia de ustedes acá. Gracias. Queremos hablar sobre lo que representa en este caso un desafío para el departamento que usted dirige y es mayor número de oficiales, mayor número de unidades. ¿Se comprometen en este caso la jurisdicción, la alcaldía, el municipio de reforzar la seguridad necesaria? La ciudad de Sweetwater ha crecido mucho en los últimos dos o tres años. Ellos han obtenido áreas nuevas. Más de todo el otro lado de Turnpike, donde está Topgolf, donde se juega el golf. Todo eso también ahora es Sweetwater. Nosotros naturalmente creciendo estamos obteniendo más policías. La seguridad es muy importante en la ciudad de nosotros porque la ciudad de Sweetwater, casi tres cuartos de la ciudad es industrial y comercial. El número de gente que entra en un día a Sweetwater, por ejemplo, Dolphin Mall, es uno de los más grandes malls de outlets. Ahí puede haber 100,000 personas al día. Es una ciudad chiquitica. Y mi responsabilidad es muy grande porque yo tengo mucha gente entrando y saliendo, más de todo turista, en la ciudad de Sweetwater. Tomando en cuenta el crecimiento del que nos habla, jefe, la ciudad de Doral, que queda justo al lado del municipio de Sweetwater, se caracteriza por tener, de acuerdo al censo estadounidense, la mayor cantidad de venezolanos residentes en Estados Unidos. Pero pareciera que poco a poco está cambiando también la ciudad vecina, a Sweetwater. Algo parece que está creciendo ya en correlación a los Está cambiando. Ante todo, nosotros trabajamos muy cerca con la policía de Doral. Yo soy amigo del jefe Edwin López, que es el jefe de Doral, y siempre estamos comunicando, que es muy importante. También comunico mucho con el jefe de la policía de FIU, porque yo tengo uno en cada lado. So, lo que está pasando en Sweetwater es el negocio. El negocio está entrando. Están poniendo muchos warehouses. Más de todo alrededor de la área de Dolphin Mall. Yo lo que estoy viendo es que muchos negocios venezolanos están entrando en la ciudad. Oye, qué bueno. Sí, soy yo como jefe. Estoy yendo de negocio en negocio dos o tres a la semana y diciéndole quién soy. Y hasta a veces cuando le digo que soy venezolano, no me lo creen. Yo difícilmente le creería. No me lo creen. Pero la ciudad está creciendo, más de todo comercialmente. También están haciendo muchos apartamentos nuevos en el otro lado del Turnpike, en el lado oeste del Turnpike. Muchos condominiums. So, yo creo que lo que está pasando es, no nada más que los venezolanos se están mudando a Doral, pero también en la ciudad de nosotros. Y más de todo lo estoy viendo en los comerciales. Tomando en cuenta precisamente lo que usted nos está indicando en relación al crecimiento de la población, independientemente del origen, ¿cómo ve la presencia de los venezolanos? Porque es que desde las noticias, lastimosamente, se desprenden algunos estereotipos que perjudican mucho a la inmensa y casi absoluta mayoría de venezolanos que nos encontramos fuera del país. Para tomar en cuenta, un ejemplo que usted se encuentra acá con nosotros, es el primer jefe de policía de Estados Unidos de origen venezolano. Usted nació en Maracaibo. En Maracaibo. Y es una de las marcas que representa sobre los logros de aciertos de los venezolanos. Pero por solamente una manzana podrida, pareciera que toda la carga que hay en el mundo entero de venezolanos, que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para seguir adelante y llevar a nuestras familias hacia la prosperidad, se ve perturbada por estas noticias. ¿Cómo ve esos venezolanos que llegan? Yo estoy viendo gente que trabajan, que le gustan hablar las leyes, hasta de tráfico. Nunca, desde que yo estoy en la ciudad de Sweetwater, yo he tenido ningún problema, ni hasta con un turista venezolano. Siempre hay una persona mala en todo, pero decir que los venezolanos vienen aquí y no están haciendo las cosas bien, no, yo no lo veo. Nada más que veo muchos venezolanos que están abriendo negocios nuevos, trabajando duro, como mi familia vino aquí también, mi padre cubano, y vinieron aquí a trabajar duro. Es la misma cosa, todo el mundo saliendo de un gobierno que es malo, a viniendo un gobierno que es bueno, que es como la manera que yo lo digo. Yo personalmente, de verdad, nunca he tenido ningún problema. No veo lo que se está hablando en estos días de las gangas que vienen de Venezuela. Yo personalmente no lo he visto. Mis detectives no han visto ninguno. Sí hay gente que viene aquí en los Estados Unidos por el border de México y los Estados Unidos y no tienen casa, estamos viendo un poquito más de eso, pero personalmente no he visto ninguna gente de Venezuela que han venido a nosotros, a la ciudad mía, que han dado problemas. No lo he visto. Jefe, ante este crecimiento es necesario tomar en cuenta medidas para el crecimiento de la población. Hace estos desarrollos que tienen previsto justo detrás de las instalaciones de Telemundo, es una gran cantidad de familias que allí se mudan y también necesitará entonces un gran número de policías adicionales. ¿Eso está previsto dentro de los planes? Sí. El alcalde mío, José Pepe Díaz, que fue también comisionado del condado, ya eso lo ha estado viendo hace años. El crecimiento y el plan para crecer la ciudad más está ahí. Hasta estamos buscando ya hasta una área para ver si podemos hacer un departamento de policía más. Estamos empezando unidades nuevas. Y enforzando más que se vean más los policías. Otro de los problemas, no problemas, pero las cosas que tengo es que tengo el colegio FIU, Florida International University. O en el lado mío de Sweetwater, yo tengo todos los apartamentos de los estudiantes. La residencia de estudiantiles. Eso todo es mi responsabilidad. ¿Cómo se comportan esos muchachos? Muy pocos problemas. Y son muchachos de todo el mundo. Es una ensalada, le digo yo. Es una ensalada. Eso es las Naciones Unidas, pareciera. Y lo que está pasando en Sweetwater es que hay varios apartamentos de esos y van a venir otros cinco más. Yo puedo tener fácil ahora cinco o siete mil estudiantes, pero en el futuro voy a tener quince o veinte mil estudiantes. Me gusta el progreso que está viniendo y la seguridad es lo más importante que estamos teniendo en la ciudad de Sweetwater. ¿Tiene algún mensaje para dirigir a la audiencia, sobre todo en materia de precaución? Cuando ustedes vayan a Maw, vamos a darle un ejemplo, a Duffin Maw, en la CRIMA nosotros hicimos una operación que tú me viste ahí. No dejen sus cosas adrento en los carros. Hay mucha gente que entran y compran, salen, dejan la mercancía adrento en el carro y entran otra vez. Hay gente que parquean y se ponen a mirar esas cosas. Y más de todo le pasa a los turistas. Una de las cosas más grandes que yo he visto es esa. Y los teléfonos. No podemos vivir sin esto. La gente los deja, se ponen a hablar con la familiar y cuando vienen a ver, el teléfono se lo llevaron. Quédate con él en la mano. Estábamos en los estudios con Sergio Díaz. Él es jefe del departamento de policía de la ciudad de Sweetwater. Nos acompaña, incluso también va a estar con nosotros en unos espacios informativos de prevención que vamos a compartir aquí en el futuro. Y también nuevamente en una próxima oportunidad estará con nosotros acá en los estudios de Dígalo Aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por su visita. Saludos al equipo de la ciudad de Sweetwater. Muchas gracias. Antes de nuestra primera pausa, compartimos con ustedes esta publicación que aparece en la red social X. Ricardo Ospina dice lo siguiente. A esta hora, el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha ordenado la expulsión del embajador de Argentina en Colombia, ni ha pedido a su embajador en Buenos Aires, Camilo Romero, que regresa a Bogotá, tras la reiteración de las ofensas del presidente Milén en su contra. Diatriba de micrófonos. Diplomática en desarrollo. Estamos atentos ante esta situación. Ya volvemos con más. Dígalo aquí. Dígalo aquí.